Sonido dramático, el caballero de la cumbia Y el caballero descanso, y el caballero de la cumbia En el baile del caballero, y el caballero de la cumbia Solido de la cumbia ¡Suscríbete! 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 Estamos volviendo a la música cumbia Oye, oye, oye Si, si Rigo, que se lo mueven los voces Ahí, si, si, si ¿Has encontrado la presencia de este sonido simpático latino? Ase ¿Dónde se escribe la historia? Pippa, más que se ha llamado Felipe, Felipe Caralando Pero más conocido como el Pippa Quiero un tema que dice que para toda su bandota Para todos los amigos que ya no están con él Bueno, este tema lo quieren especialmente para él Dicen que para toda la bandota Cachimhuercas Que dice que suena buena, buena Así Oye, pero que sabor Pero quiero ver la pista llena, jóvenes Quiero ver la pista llena ¿Qué? 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 En serio Si, 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 si Si, si, si ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia